Yo no quiero na', quiero trampa Tu puta negro escuchando mi trampa Yo no quiero na', quiero trampa Si estoy en acto solo por mi trampa Yo gano mi puesto, repuesto Trapeo en lo opuesto, trapeo lo honesto Su shit no la veo, ni la encuentro La clavo al cesto, ganancias sin vuelto Mis niggas son estos, en llamas como Shane Lowe Sin vueltas rompemos Si quieres escucharme, presta atención Lo repito dos veces, en una ocasión Clavo aún más triple que el fucking Lebrón Exploto mi shit como bomba en avión Solamente que esa puta me respete como es, como es, como es Estos gatos no saben con quién se meten como es, como es, como es Yo los mando pa'l Caribe La puta de la poli me persigue Si te tiran perra no le esquive Cállate un ratito y no me subestime Yo los mando pa'l Caribe La puta de la poli me persigue Si te tiran perra no le esquive Cállate un ratito y no me subestime Yo no quiero na', quiero trampa Tu puta negro escuchando mi trampa Yo no quiero na', quiero trampa Si estoy en esto solo por mi trampa Todo me da igual No escucho ese gil Yo no busco más fa Solo busco mi queen No me quieran hablar De que saben de mi Soy la luz final Antes de morir Entiendo a esos guachos que solo buscan la cima Pero no hace falta que hagas el nefeto Si se piensa que con palabras yo a mi me lastiman No sabían que vanidad eran todos los puestos Yo los voy a sacar Yo no voy a esperar A que se solucione solo ¿Quién me puede explicar? Si los pibes acá Ya estábamos con todo Ellos no saben ni lo que viven Pero conmigo no sobrevive Quiere confiar pero no lo consigue Porque de estilo yo te camine Todavía no saben que es lo que le falta Se volvieron a caer en la trampa Yo no quiero na', quiero trampa Tu puta negro escuchando mi trampa Yo no quiero na', quiero trampa Si estoy en esto solo por mi trampa Me trampa Llega